jajaja 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 regresamos con las matemáticas dos senos mas un coseno es igual a dos senos viejo jajaja 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 zumbale jajaja geografia a ver yo estoy a ver el chara jajaja los dos orcas mas de frente de México o tu que quieres chara por el lado derecho y oriente y oriente no se que queda pero algo jajaja la mujer dormida jajaja a popo y que ya huele jajaja 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 ¿Dónde es la punta? Anatomía Anatomía, a ver, ¿dónde apuntes? Silla ¿Dónde apuntes? Ah, hombros Codos Penta Delantera Delantera Trasera Trasera ¿Qué más? La pelona La pelona Cabrón A poco, ¿no? Así ya no juego A chilla, ¿no? No, raspas Antros Antros Nombres de antros Tenemos néctar Jajajajajajaja Jajajajaja Ajá Ajá Tenemos Jajajajaja Jajaja Jajajaja 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 Bananas más abajo Jajajaja Ahí, ahí queda Bananas Más abajo Un poquito más abajo, güey Jajajaja Centro más abajo, güey Jajajajaja Jajajaja Bueno, amigo ¿Qué? Diceño que estás yo presionando Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jaja Jajajaja Jajajaja Otra cosa, güey Diceño que presionaste demasiado A ver, ¿tú opinas? Ah, no, ahí la dejamos Jajajaja Ya no hablas Ya no hablas tanto Jajajaja Este... ¿Qué más luego? Jajajaja No sé ¿Qué? Sí, ¿qué ética? ¿Sí, qué ética? ¿Derecho? Jajajaja Inglés Ohhhh Hay material Hay material Activity One No Yo le edito Yo le edito ¿Qué más? ¿Qué más hay en la escuela de tu? Hay 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 Ay Ay No mames Mierda Estás pendejo Oye Mames Cargando mi pajarita que tengo Ya puede No No Babosa Babosa Ahora ya me ve con otros ojos ¿Qué más, Boris? No está a gusto, no está a gusto No está a gusto, ah No fuéramos, no fuéramos aquí tu vecino Háblale Háblale Ya vienen por ti Y también por ti ¿No? A ver si se me quejala con la logia La logia ¿Quién es la logia vieja? Me llaman Lupe, ¿no? Lupe ¡Ah, carajos! Yo cambio de tema Yo no Ya no Ya va Ya va